¿Cómo se vive el tema de la inseguridad a la hora de estar conduciendo los micros? Hay barrios conflictivos y lamentablemente no pueden poner un policía por coche. Son muchos coches y bueno, es complicado. La empresa ha puesto cámaras interior y exterior y tienen resultados. ¿Algo sirven pero no alcanza? No, no alcanza, hace falta más presencia policial. No, con mucho miedo, la verdad que peligrosísimo. Hay cámaras, pero ¿alcanza eso? No, no, no alcanza. ¿Qué haría falta? No, no sé, policías arriba de los micros, no sé, otra cosa más que las cámaras. Estamos solos, nadie nos acompaña. Necesitamos más ayuda a la policía, a la empresa, todo un poco. Todo mal, la verdad que ojalá hubiese un poco de control. ¿Qué haría falta? Un policía dentro de las unidades, al menos los horarios más expuestos, los horarios más complicados, que son los nocturnos, por sobre todas las cosas. Por lo menos en los recorridos más complicados es lo que uno por ahí puede llegar a sugerir en materia de seguridad para nosotros y para nuestros compañeros. No hay una seguridad, no hay policía, no hay nadie. ¿Qué se podría reclamar o pedir ante esta situación de inseguridad? No sé, que pongan más seguridad en los barrios, más en esos barrios, el 26 de enero, todo eso.